Buenas y bienvenidos al canal, yo soy Ichi y con la llegada de Halloween quiero recomendar un manga del género horror. He elegido un manga que roza este género, ya que no es del tipo de terror fantasma, sino más bien del tipo terror psicológico que me gusta a mí algo más. Un manga muy cortito, de un solo top, y con una historia de misterio muy entretenida. Es del mangaka Tsutomu Takahashi, el cual tiene un dibujo y una ambientación increíble para los mangas del tipo terror. Su obra más conocida de este género es Sky High, pero en esta recomendación no he querido centrarme en mangas de terror muy conocidos. Por eso, tampoco he querido recomendar ninguna obra de Junji Ito, y el manga que voy a recomendar hoy es Alive. En esta historia seguiríamos a un escritor famoso el cual es sentenciado a cadena perpetua por matar a cuatro personas. Y cuando finalmente le llega la hora, unos tipos muy raros le dan la oportunidad de elegir si quiere morir o si quiere vivir e irse con ellos. Él se agarra sus ganas de vivir y se va con ellos, y se lo llevan junto a otro preso el cual también tenía que morir hoy. Se lo llevan a una especie de laboratorio. Están ellos dos solos en una habitación completamente blanca. Les han dicho que pueden pedir lo que quieran, que allí vivirán como reyes. El primer preso pide a una chica, y claramente le dicen que no, porque en esa habitación solo está permitido estar ellos dos. Nuestro protagonista pide un reloj, y tampoco se lo permite. A partir de ahí piden cosas mucho más simples, como que le corten el pelo, comidas muy ricas, y también mucho alcohol. Pasado unos días se abre una ventana. A través del espejo se ve a una chica desnuda. Nuestro amigo el preso tras beso empieza a hablar con ella, y ella le dice que quiere jugar, y que la única manera de entrar en su habitación es matando a su compañero de celda. La única cosa que os puedo decir de esta chica es que no es una chica normal, y que tiene una especie de maldición. Para lo corta que es la historia, es un manga que merece la pena ser leído. Y aquí acabo con esta recomendación manga. La verdad es que os he contado muy poco de la historia. El inicio quizá es un poco lento, pero a partir de aquí es donde la cosa se pone bastante buena. Bueno, hasta aquí ha sido el vídeo, dale a like si te ha gustado, y nos vemos en futuros vídeos.